¿Qué es la capacitación en la industria de la minería? ¿Podés explicarnos detalles de la capacitación? ¿De qué trata? ¿Hasta cuándo se extiende la misma? Las fechas son hoy 9 de mayo, 11 y 16 de mayo y van a ser todas de 18 a 20. Pueden comunicarse por ejemplo al centro PYME al 091-883-940 para que les podamos brindar el link de acceso al mismo. Ahí está. Tienen que comunicarse a este número de contacto y ahí obtienen todos los detalles para lo que es la inscripción. Exactamente. Le mandamos un link y ahí se comunican desde el ministerio para mandarle el acceso. ¿Más capacitaciones están planificando e invitando a la comunidad? Sí, es correcto. Hay más cursos. Uno de HACCP y evaluación de riesgo a nivel 2 que van a ser en julio, el 24 y 27 de julio. Y también en agosto hay uno de rotulados y formulación de alimentos, que va a ser el 9, 11 y 16 de agosto en el mismo horario. Bien. Así que por más información que se acerquen aquí al centro PYME. Exactamente. El centro PYME Tocuarembó o también por el 091-883-940.